¿Quiénes? 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 Estamos acá en el local de la prefectura, donde nos acaba de informar que los días jueves y viernes se están atendiendo extranjería. Estamos viendo acá una gran cantidad de ciudadanos venezolanos. Y acá en el interior también se los pueden encontrar. ¡Consúltalos! ¿Se los puede atender? Correcto. Bien. Hay una gran cantidad de ciudadanos para que puedan superar con nosotros legalizar su documentación. Los días jueves y viernes son los que están haciendo uso de esos servicios los ciudadanos venezolanos. Es la concentración que se tiene. ... ... ... ... ... para poder y suponemos nosotros normalizar... ... 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